El primer invitado es la Corporación Cultural del equipo de Ucara Manga. ¿Están preparados? ¿Luisos? ¿La pizza ya se avisa? ¿Todo coordinado? Los invitamos a ver si en alguien por favor. Los invitamos a ver si en alguien por favor. Los invitamos a ver si en alguien por favor. Los invitamos a ver si en alguien por favor. ¡Uuuh! 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 ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ... Ellos bailaron una tambora. Un tema musical. Me robaste el sueño de Martina Camarra. Investigación del Maestro Guillermo Maduna Típico de la Rivela de Radio Magdalena. Un fuerte aplauso para ellos. a continuación vamos